bueno willy nuevo mapita de golf y desde madrid desde madrid gonzaluig y estamos aquí porque dice empezamos gonzaluigi gonzaluigi no es gonzaluigi ah dice que es una admiración una exclamación buena admiración la que me tiene a mi pero no la que ha puesto ah ya empezamos con mi suerte no pasa perfecto no le pasa nada uy hay que hackear hombre que hay que hackear bueno lo que acabo de hacer que ha hecho que ha hecho la rata he rebotado en el tejado y he caído en el hoyo bueno pues asi es la suerte de fargan mira yo igual yo igualito dijo tira las tejas he rebotado en el borde del tejado eh fargan soy willy no soy fargan si te enteras de que yo esa suerte no dispongo de ella y bastante que me lo has metido en uno eh porque tu eres muy de meterla en uno si si vale yo en 7 fargan en 4 o 5 se lo habrá hecho pues muy bien la verdad si en 4 me lo he hecho eh no me pongas mas tiros de los que he hecho a ver fuerte o flojo pero no tanto vale genial nos ha sacado de dudas eh si tenias alguna duda fuerte o flojo pero no tanto eh fuerte o flojo pero no tanto pero no tan fuerte ni tan flojo creo que lo ha explicado bastante bien lo ha explicado super bien este chico si de hecho yo creo que es profesor de fisica vale pues ya esta ya llega ya esta fargan llega perfecto yo me quedo a las puertas esto me siento como en clase cuando estaba eligiendo en el patio si a quien jugara al equipo de futbol no 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 la banda de musica y me dejé el ultimo hasta en la banda de musica te elegé el ultimo si porque nadie queria lidiar con mi trombon jajajaja ehh bueno se me esta complicando esto eh 12 golpes no pero lo has hecho uno en uno y lo has arreglado todo lo que has hecho de mal espero que no lute mucho no te lo voy a lutar yo willy fargan a ver me voy por el mio vale yo si no te importa le meto en una vale yo si no te importa vale espectacular pum 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 que buen golpe tenia que haberme acercado tio pero que hoy te lo prometo fargan me ha mirado un cojo hoy te ha mirado un cojito un cojo bueno a mi se me esta liando eh si sobre todo tenia que esta dificil este jajajaja cuidado con los obstaculos a mi obstaculos si de verdad si estos hoyos los hice yo bueno fargan por primera vez en su vida se lo pasa y se queda perfecto en linea recta atentos yo eh paso otra vez a ver a ver a ver donde me deja me va a dejar pegado contra un sitio que tenga que pegar otro tiro extra si no ni tan mal eh no te has quedado super bien voy a empujarme un tirito asi hay una linea eh que me da un mal rollo hay una linea muy fina entre ser un crack como yo mira mira que era dificil eh mira que era dificil quedarse aqui bueno bueno rebota puedes rebotar en la pared y hacer un tiro perfecto vale vale eh voy a poner mi mente vale voy a ponerme en modo modo positivo vale ponla en blanco como de costumbre eh eh no no sabes tu que te hablo y ni me contestas a ver uy hay bombaos ahi eh esos son no son bombaos eh no no son bombaos son bollitos esos tipicos tumbaito el tumbaito mira que golpe perfecto he dado con el borde de la meta eh bueno yo me he dado contra un toma eh esta complicando eh entiendo que igual querias hacer esto parecia bastante mas sencillo de mi sitio pero si la verdad que si pero al final no has hecho ningún golpe igual taberinto pero que esto que pero que 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 angulo que angulo es ese por favor vale positivismo voy a tirar fuerte a donde quiera ah que son tablas que no son eh rectas no que gracioso eh osea se ha sacado las tablas venga hemos quedado en tablas venga pues nada no es que no se como como se te puede complicar esto son tablas aleatorias son tablas random podemos rebotar en cualquier lado que asco tio de verdad que asco que asco que asco no hagas ni un mapa luigi tio que asco que asco luigi vete con mario luigi vete con mario que quien pone esas tablas y por que me remota ah una habilidad menos mal pues ya era hora si ya era hora de poner una habilidad esta complicado este eh si creo que este sin duda alguna era de una habilidad extraordinaria que rato no hacía lios como hackeos no se pero yo marina es muscular que perla eh que que no se ni que es marina ni que es perla en los soplaplos en los que en los soplaplos en los soplaplos en los soplaplos tu sabes quien es marina willi es la pregunta joder ha sido directo al hoyo por supuesto ya me quedarei por encima uy porque habia un tocón ahi eh porque habia una tabla si no me hubiese ido directito al hoyo os presento a tablajea venga tio lo que hago yo con tablajea willi se lo explico pues toma tablajea en la cara tu ha tableao? mira que la dificil si dos veces me ha tableao y mira que facil tienes que tirar las escuadras BUENO si tu dame clases dame clases que como no te ha parado a ti yo he tirado una vez y lo he metido que asco de mapa ya ya si tranquilo que asco de mapa pero que asco de mapa lo puedo hacer hasta al revés si quiero tira lo normal tira lo normal que se me va a complicar ehh bueno este mapa un poco de momento hay hoyos ahi muy deficientes eh de relleno ehh willi casi lo hackeo con el hoyo con el hoyo de encima bueno voy a tirar normal porque creo que esto no es hoyo uno ehh porque a mi se me va para afuera si yo creo que esta parecido eso LADRON yo creo que no lo han cambiado bien ehh se me va para afuera todo el rato hoyos muy sencillos eh esos hoyos no ha habido hackeos no se quien sera marina pero creo que lo va a dejar a los dos eh a mario y a luigi espera venga y asi se lo hemos explicado jajajaja a mi me encantaria estar un día en tu vida osea tu aprob Statino vete un dia a mi casa todos los sabre los aprobabas con un 500 y cosas asi no? un 4,95 y me lo subian jajajaj jajajajajajjajaj bueno esto huele a que es mas falso que falsin No sé, porque los mapas son bastante malos El mapa es bastante malo, yo creo que puede ser un hackeo Vale, voy a centrar un poco Genial Genial Me tengo que centrar porque sí, porque... Yo no voy a dejar caer Ah, que sí que la meta tú ¿Pero qué está pasando? ¿Pero sigues teniendo la meta? Hombre, claro Ah, que sé... Ah, era para que desapareciese, pero ha desaparecido No me sorprende, la verdad Que extraño, ¿no? Sí, porque el mapa mira que tiene muy buena pinta Genial, me he quedado súper bien colocado aquí ¡Bueno! Que ha intentado ahí, Fargan, mira ¡Que va a saltar por encima! Pero que ha saltado, pero si hay... Pero que ha saltado, si es que hay un... No se está mal, eh No voy a echar la culpa al juego, Fargan, de verdad No, no Yo quería echar la culpa al juego Fargan, si ahora mismo tuvieses a... A Andrés y Luigi, ¿qué harías? Eh, bueno... Encuentra la meta oculta No, tío... Encuentra la meta oculta ¿Quién es Pinkie Pie, tío? Vale, Fargan se va muy fuerte aquí Parece que hay algo Vale, en este momento no veo nada Ahora van a encontrar algo Si lo he visto, ratón ¡Ah! 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 Ha fallado, Fargan se va Cuatro golpes Y yo lo he hecho en tres ¡Billy! Y ahora, por favor, uno de suerte ¿Cuál es la suerte de Willy en 2019? Menos uno Menos uno ¿Mi suerte cuál es? Pues menos uno, ya lo que estoy diciendo yo ¿Cuál es la suerte de Willy en 2019? ¿Tú qué suerte crees que tengo yo, Fargan? Eh, bueno, me acabo de meter el palo una Willy, que no me habían dado estos palos Otra vez, eh, Fargan No aprendes Me saca otra vez el palito Le encanta el palito este Es que es un listón, es un listón ¡Oh! Y ahora cuando quiero que me empuje bien Me quedo justo en el... Vale, pero rebota... No, me voy a hacer rebotar en el palo justo, eh Mal... Claro, sí Seguro que hubiera salido súper bien rebotar en el palo Bueno, rebota... Tira justo la fuerza de más Pero rebota justo y perfecto, sí Os dejo con el waifu gratis ¿Qué significa eso? ¡Vamooos! Os presento a ser en Neol y Rondula ¿Es el tema para seguro que es para nosotros? ¿No es para sus amigos? No Este tema, claramente, es para nosotros No entiendo nada ¿Tú entiendes algo, Fargan? ¿Tama, yo lo eres? Yo no entiendo nada, Willy Has intentado hacer golpe perfecto, eh Que asco, que asco, que asco Para terminar, una de suerte Muy bien Ya está Robadas, robadas mil Vale A ver, por favor Ultima te estoy con la de suerte Que es que es Oye, oye la de suerte que hay Oye el uno que meto No, no, estás intratable Bueno, aquí quiere decir que todos son buenos Quitando dos, todos son buenos Ah Pues no será, no será el que voy yo, eh A ver, yo aquí no puedo fallar, la verdad No, Fargan Eh, yo que tú reiniciarías ¿Qué mapa? ¿Qué mapa más? No, no, no No, no, tío Pero, ¿cómo se puede...? Pero, ¿cómo puede ocurrirme esto? ¿Cómo me puede...? Pero, yo te lo prometo, Fargan ¿Cómo me pasa...? No te quejes ¿Cómo me pasa esta cosa de a mí? ¿No te quejes tanto? Sí, es que me... Yo disfruto, la verdad Quejándome No toca absolutamente nada Perfecto Venga Yo voy, mira Al agujerito otra vez ¿Qué mapa? ¿Qué mapa? ¿Qué mapa se ha marcado aquí? Voy a tirar por aquí centrado Entonces, Fargan Fargan tira así Bueno, voy a tirar por aquí Le empujarán todos los palotes perfectos Para que vaya perfecto Ahí estamos Justo Ahí está Pues para adentro La vida de Fargan Y a mí me... Yo me he quedado aquí Pero Fargan justo Le da la esquinita Y le meterá Yo... De verdad De verdad Me costó mucho Hacer este tipo de mapa Y lo he hecho Y el ganador es No te creo No habré perdido De algún golpe Que asco De verdad ¡Qué asco!